de la persona, entonces yo leí todos esos documentos, le saqué copias, se los mandé a Fastag a decirle, sabe que este carro sí lo vendí, lo vendí en abril de 2019 a esta persona, por un código no sé qué me dieron el número, así me dijeron que hiciera la carta, por este código es imposible darle la dirección, ahora resulta Fastag me contesta que no, que va a ser mi culpa y mi responsabilidad y que si no pago me van a mandar a colección todo eso, qué debo de hacer, porque di en vivo me dijeron que no, ellos no me pueden dar la dirección. En una situación, Fastag es una compañía privada, la cosa que pudieran hacer es si ellos deciden proceder contra usted, pudiera hablar con un abogado que se encarga de derechos civiles, contra las demandas civiles, porque si hay evidencia de que usted ya vendía, ya había vendido el vehículo y ellos deberían de tener las cámaras, porque cada vez que una persona pasa por Fast Track, le toman foto, deberían poder verificar que, número uno, que no era la persona usted manejando el vehículo y, número dos, que usted ya no era dueño del vehículo que había pasado y si todavía están presionando que le quieren cobrar lo de Fast Track, yo creo que la base fuera una demanda civil, pero déjenme preguntarle, ¿qué cantidad de dinero le está cobrando Fast Track? Bueno, ahorita ya sumando lo de Fast Track, son como unos 300 dólares y otra que es de San Francisco, no sé qué de parking, ya suman como otros, como unos 700 dólares más o menos, sumando yo creo serían más de mil. Ya, aquí es donde viene el problema, porque va a ser necesario, ya va a ser necesario en esa circunstancia ir a la corte de small claims, va a ser necesario ir a la corte de small claims de bajos recursos, simplemente porque los abogados civiles, los que hacen demandas y todo eso, no se meten en situaciones cuando el valor es de menos de 7,500 dólares. Entonces, en esa circunstancia, si ellos continúan, usted va a tener que hacer una demanda civil en la corte de bajos recursos de small claims contra Fast Track y un juez va a tener que escuchar el caso y usted va a poder presentar evidencia de que usted ya había vendido el vehículo y la jueza va a considerar eso y Fast Track va a tener que poner sus argumentos y a lo largo el juez va a tener que decidir quién debe de obtener esa decisión, pero yo creo que si claramente usted ya había vendido el vehículo y ellos no pueden enseñar fotos de que usted estaba conduciendo el vehículo, yo creo que no le deberían de dar a usted la decisión, señora. Sí, porque los tickets de Fast Track nada más aparece la foto de la placa, pero yo no entiendo cómo anda el vehículo andando de aquí por allá, si la registración todavía hasta me llegó que la pagara yo, la registración quiere decir que esta persona a la cual se la vendí no lo ha registrado. Ya, cuando sea el tiempo, a mí obviamente no lo pague, pero cuando sea el tiempo, simplemente haga una demanda civil en la corte de bajos recursos de small claims contra Fast Track. ¿Se hace? ¿Se tiene que contactar a un abogado o se hace uno solo? No, tiene que hacerlo sola porque no dejan a los abogados en la corte de bajos recursos. Muchas gracias, Alex. Bueno, perfectamente bien. Pues Alex, ni siquiera hemos platicado sobre la rama de crimen que tú administras, pero, damas y caballeros, el teléfono aquí es 415-552-2938. La señora deja una línea abierta. Sí, Marco. Recuerden que nosotros somos abogados de defensa criminal, defensa penal. Representamos a las personas que han sido arrestadas por haber cometido delitos aquí en el área de la Bahía, Norte de California. Si alguien en su familia, si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito aquí y necesita representación en la corte, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y si quisiera aprender más sobre los casos penales, los casos criminales, no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Abogado Criminalista, Área de la Bahía. La suscripción a ese canal es gratis y pueden hacer preguntas en las secciones de comentario del video para que nosotros en el futuro podamos responder con más videos, Marco. Perfectamente bien. Como haces, a ver, tenemos una audiencia muy inteligente. Nos llama nuestro amigo Julio. Julio, qué pasión. Hola, Marco. Bien, Alex. Lindo programa. Muchas gracias, señor. Hablé porque esa señora hizo un buen punto y no quiero que le pase lo mismo a nadie. Por favor, cuando vendan un carro a otra persona, tienen ese formulario de 138 REG. Se llama el formulario. Se llama Release of Liability. Y no solo eso, pero deberían de hacerlo dentro del DMV. Mi papá, cuando él vendía vehículos y compraba vehículos, cuando yo era un niño, él lo que hacía es que le decía a la persona que estaba comprando el vehículo, vendiendo el vehículo, no, 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 la transacción la vamos a hacer dentro del DMV, vamos a hacer las formas, vamos a sumitir todo así porque yo no quiero problemas. Y mi papá tenía razón. No, pero mira, en realidad ya no van a poder hacer eso. Tienen ese formulario y, segundo, hagan la copia porque esa copia es la que iba a mandar ella a Fast Track, ahí con toda la información del otro individuo. Se los digo por experiencia y porque me ha pasado a mí y así es como uno se evita esos cargos. Ya, absolutamente, y la gente confía demasiado, es verdad. La gente, por lo menos solo agarró unos tickets de Fast Track. Imagínese si le hubiera pegado a un vehículo, si hubiera corrido, pues le pueden presentar cargo de pegar y correr y ahora se está enfrentando a seis meses de cárcel por algo que no hizo, Marcos. Muy interesante. Nos llaman una señora del ruidoso, un señor. Buenos días, ¿con quién hablamos? Mi nombre es Angelica. Sí, señora. Quiero hacer un comentario nada más porque sí es cierto, a muchas nos pasa lo mismo. A mí me pasó lo mismo que a esa señora del carro. Y yo lo que hice de ver que nadie me ayudaba, ni en el DMV, ni nada de eso, yo reporté el carro robado. Para que así el carro paró de andar circulando y de estarme agregando más la cuenta. No, 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 no. Es un delito. Es un delito. Delito. Eso es un delito. Reportar un vehículo robado que no ha sido robado es un delito. No, no. Cuenta me va subiendo y hoy ya llevaba como tres mil dólares y no podía localizarla. Ya, pero si le presentan cargos criminales le va a costar mucho más de tres mil dólares, señor. Ahora, no, no, nunca se reporte, es un reporte falso, absolutamente no, bajo el código penal sección 4663, no, absolutamente no haga eso, no, no reporte que un vehículo esté robado. Yo sé que posiblemente de desesperación hizo eso, pero no, no haga eso, porque eso lo hacen mucho, mucho más que 3 mil dólares. O sea que si una persona se mete en un accidente y se zafa y no hay video, entonces si reporta a él que le robaron su auto y que él no sabe quién lo estrelló. Ya, 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 mucha gente hace eso, yo he tenido muchos clientes, muchos clientes que han sido acusados de pegar y correr y le dicen a la policía, oh, pues alguien me robó el vehículo. Ajá. Y cuando descubren que eso es la situación, le va dramáticamente peor. Nunca, 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 nunca se reporta a un vehículo robado si no ha sido robado. ¿Y cómo se dan cuenta que el señor había reportado ilegalmente que lo robó el carro? Porque ellos continúan a investigar y si determinan o pueden encontrar, you know, si una persona testifica, oh no, no, si lo vi manejando el vehículo. Y no, hay un video de que tiene el vehículo todavía en cuanto al vehículo en el garaje del primo. I mean, come on, si descubren eso, no le va muy bien. El punto es que no lo haga. No reporte una cosa robada. Nunca haga un reporte falso a la policía, Marco. ¿Le va mal? No, no. Buenos días, aló. Gracias, Marco. Soy la señora, la primera que habló, discúlpame. Mira, entonces hay una laguna legal ahí. Yo admito mi error de no haberle sacado copia al release que yo puse en el DMV. Pero si en el DMV no nos ayudan, entonces nomás voy a estar esperando a ver qué comete este individuo con el carro que vendí. A ver qué acciones voy a tomar. ¿Qué puede hacer uno? Porque yo, gustosa, voy a la policía a decirle sabe qué, pero no se puede hacer. Bueno, primero usted tiene que, mire, usted, si algo le está pasando así, por lo menos usted debería de hacer un reporte. Debería de hacer un reporte con la policía. Con la policía. Por ejemplo, que una persona está manejando un vehículo y no está con la registración de su nombre y está teniendo este problema. Por lo menos es buena idea hacer un reporte para tener una copia de ese reporte con la fecha del reporte para que haya evidencia adicional protegiéndola a usted de esta persona que potencialmente pudo haber estado cometiendo delitos usando el vehículo que le compró de usted. Perfecto, buena idea. Muchas gracias. De nada. Te agradezco muchísimo. Así de fácil. Usted tiene una pregunta, si la quiere hacer al fabuloso Alex Cross, 415-552-2938, como dice la canción, el abogado de la gente. Buenos días, aló. Hello. Buenos días. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo está usted? ¿De dónde nos llama? De San José. ¿Cómo está San José? ¿Calor, frío o qué? Calor, está calor. Calor. Un calorón, ya. Muy bonito, está un calor. Nada más que yo le tenía una pregunta. Sí, señor. No para el licenciado. Órale. Está ahorita. Ajá, sino para mí, personalmente. Quería saber si me da el número de teléfono de la persona que hace viajes a Rino y a Las Vegas. Rino Mission Tour. Ah, pues síguese que como que se fue. Ya no lo he escuchado. Pues no, ¿cómo si nadie anda viajando? Ni siquiera Alex va a Rino. No, no estamos viajando. Nadie está viajando. El señor como que se fue utilizando los servicios del licenciado blanco que es de bankruptcy. Oh, ok. That's what he went. Oh, ok. Bueno, Alex, te quería preguntar sobre algo que estaba yo escuchando hoy por la mañana, que cuando hay juicios, a muchos afrodescendientes no se les deja participar en el jurado y que principalmente el district attorney es el que lo saca. O sea, que tú sabes que ahorita estamos analizando todo lo que es blanco y negro, ¿verdad? Y al rato vamos a analizar lo que es café, pero mientras tanto estamos hablando de blanco y negro. Pero aparentemente el district attorney es el que está dictando, diciendo que a este, como que, platicame sobre cómo es que trabaja la situación cuando va a haber un juicio. Pero, ¿quién puede sacar a estos posibles jurors y dicen que porque a veces tiene uno un instinto y ese instinto también puede ser racista? Sí, ok. Entonces, de explicarle. Cuando se está decidiendo quién va a ser parte de un jurado, inicialmente hasta que un juez determine que ya no se pueda hacer, porque el juez va a decir, ok, ya es muy tarde, ya no más. A la descripción del juez, los abogados, la defensa y la fiscalía tienen el derecho de sacar jurados sin dar la razón por cual. Just that one I don't like. Ya, no me gusta ese negro, no me gusta ese chino. Y es perfectamente legal. Ok, I'm serious, estoy serio. Ya, ya, pues de eso. Sin razón. De eso fue el estudio. Pero es perfectamente legal. Es perfectamente la razón. La razón es irrelevante desde el principio. Ahora, el juez puede decir a cierto punto, ok, un momento, ya no más. Si vas a sacar a un jurado, me tienes que dar una razón y a ese punto tiene que ser una razón. Oh, o sea que pueden estar sacando hasta que se cansen. El juez. Hasta que el juez diga, ya estuvo. Ya estuvo, ahora tienes que darnos razones. Y aquí en delante me vas a dar por qué no te cayó aquel. Exactamente. Wow. So, inicialmente puedes sacar a cualquier jurado que te dé la gana sin dar razón. Los dos lados. Los dos lados. El abogado de la defensa, tú. Exactamente. Y el fiscal. El fiscal del dos lados puede decir, no, no me gusta eso, no, este. Y no le tiene que decir a la corte. Y no tiene ningún derecho de preguntarle. Y van saliendo así nomás. Ya. Ahora, a cierto punto, cuando se están teniendo demasiado tiempo de jurar a un jurado o escoger a un jurado, el juez va a decir, ok, cuál es su razón. Y a ese punto, pero el juez va a decir, va a declarar antes. Ok, a este punto ya no más pueden sacar a juegas sin razón. O a este punto los abogados van a saber la razón en avanzado y van a tener que inventarse una razón legal, no de raza o algo así. O sea que estaba estudiando el estudio ese que se hizo y dice que a veces la excusa es, pues, porque este señor, por ejemplo, yo me di cuenta que vivía en una cierta parte de la ciudad. O aquel que no me gustó porque no me veía a los ojos. Ok. Así nomás. O sea que, pero el resultado en totalidad es de que el estudio llega a la conclusión de que más negros son los que están para afuera. O para los fiscales. O para los fiscales. Right. Para los fiscales. O sea, los fiscales son los que sacan a más negros. Yeah, obviamente, porque son más conservadores. Entonces, la suposición. Yeah. La suposición es que la gente negra va a ser menos conservadiva. Más liberales. Va a comprender más. Más contra la policía. O sea, piensa en esto, Marcos. Ajá. Esto claramente no tiene nada que ver con la verdad, con justicia, ni nada. Por eso le digo a la gente, mira, tenemos que, yo soy el abogado. El juez te está escuchando. Te estoy diciendo, nada de esto tiene que ver con la verdad, con la justicia, nada. O sea, no, yo quiero juzgar la persona que va a decidir más a mi favor. A mí eso no le importa, la verdad. Esa es la situación. Este es un juego. La gente no entiende que lo que pasa en la corte es un juego. Es para que el fiscal, you know, para que le den promociones y reconocimiento. Para que un día el fiscal llegue a ser juez. Pero es un juego que determina el futuro de mucha gente. Ah, who cares. No le importa, no le importa. Entonces, entonces los fiscales dicen, este afroamericano, el acusado es un latino o es acusado de haber golpeado a un policía, por ejemplo. Y él ve a un afroamericano y dice, este afrodescendiente tiene más posibilidades de que favorezca a la otra minoría. El fiscal va a querer sacar, lo va a querer sacar. Esa es la realidad. Lo va a querer sacar y that's it. Pero el punto es que este proceso que la gente piensa, oh, es legal y hay leyes y hay estudios. No sé cuántas veces, Marcos, yo he estado en la oficina del juez y él está hablando de fútbol o béisbol. ¿Me entiende? La realidad es que eso es lo que pasa. You know, yeah. Nosotros recibimos una pregunta interesante ahorita por medio de nuestra página de Facebook. Porque esta pregunta viene de la señora Gloria Silva Torres. A ver, una pregunta. Si yo tengo seguro y tengo un accidente y le doy la información de mi seguro a la otra persona y luego a los meses me busca la policía y yo... A ver, y dice que no le doy el seguro. Hoy me están cobrando lo del accidente porque la otra, aseguranza, bla, bla, bla. Ok, bueno, la cosa es esto. Si usted intercambió información con la otra persona, siempre tiene que guardar la información. Siempre es mejor grabar, tomar fotos. Hoy en día tenemos teléfonos celulares. Es mejor grabar y tomar fotos de cualquier forma de todo para evitar que le presenten cargo de pegar y correr. Porque la otra persona le puede hacer un reporte falso, mentir a la policía que fue víctima de hit and run y ahora le pueden presentar cargo. Siempre tome fotos, no hay problema. O sea que yo choco con una persona y nos intercambiamos información todo friendly, todo amistosamente y luego me voy, ¿verdad? Y aquella persona también se va y luego aquella persona dice, he hit and run me. Exactamente. Por eso es buena idea tomar fotos y que la persona vea que usted está tomando fotos y que está tomando video y que intercambio. Porque ahí solo si es una persona estúpida va a decir esa mentira porque fácilmente se puede enseñar que es mentira y le pueden presentar cargos a él por hacer reporte falso. Wow. Aprendo bastante cuando estás aquí. Can I follow you around all day? Oh, yeah. Perfecto. Buenos días. ¿Con quién hablamos? ¿Aló? Hablas conmigo, Cono Marcos. ¿Qué pasó, carnal? ¿Cómo estás? Ah, qué bien jodido, pero andamos caminando, gracias a Dios. Sí, señor. Pero contento. Tengo un problema y quisiera preguntarle al abogado a ver qué me recomienda. Sí, señor. Yo agarré un tiquete en febrero de una camioneta que traía que acababa de comprar y todavía no la registraba yo a mi nombre. No traía registración de la camioneta, el sticker de las placas ya estaba vencido. Y mi licencia estaba ya suspendida, pues ya había caducado. Ya no servía porque se me venció en octubre y no la pude renovar porque necesito una carta del doctor, del oculista, para dar fe de mi visión. ¿Y qué es que se le pagó? Y entonces, para no hacerla tan larga, me dio tiquete, el policía me dio tiquete únicamente por no traer el sticker y registración. Ok, entonces si usted agarra el sticker y la registración y usted simplemente tiene prueba, puede enseñar eso a un policía, a cualquier policía. El policía puede firmarlo de atrás del citatorio. No, no, ya hice eso. Yo fui y saqué el, este, entonces la camioneta yo la puse a nombre de un amigo mío que sí tiene licencia de manejar. No, eso, ok, ahí hay problema. Compramos, le compramos el sticker, le puse el sticker y fui con esos papeles a la corte el día que estaba yo citado y dicen, ok, dice, paga mil cuatrocientos dólares de multa y ya está todo. Ok. Le digo, eso no es lo que vale ni la camioneta, le digo, no puedo yo pagar ese dinero. Usted se rió para no llorar. Yo vivo del, yo vivo del, este, de mi cheque del seguro social, le digo. ¿Y cuál es su pregunta? La pregunta es que... Bueno, permítame un segundo porque queremos dar el teléfono de Alex antes de su pregunta. Ah, sí, Marco, si alguien en su familia o si un amigo suyo, si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito aquí en el área de la Bahía y necesita representación en corte, llame ahora para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800, Marcos. ¿Cuál es la pregunta, caballero? Ahora la pregunta es que yo ando manejando la misma camioneta, este, quiero, quiero saber, ahora me mandaron una, una tarjeta de colección. Ah, ya. Sin pasarme con el juez, yo le dije que quería ir con el juez para tener un arreglo porque yo no podía pagar eso y no me, no me dieron ningún aviso de eso. Ya, la cosa que... Se tardaron que fuera en seis semanas, fui a la hice de semanas y ya habían mandado el, el tequete a colección. Ya, pero si lo mandaron a colecciones, el juez ya perdió jurisdicción del caso. O sea, el juez ya no puede escuchar el caso. Ya vendieron la deuda. Ya, solo que la pregunta que yo tengo es, ¿por qué no le dijo eso al juez cuando el juez dio la decisión? Porque no me vio ningún juez. Allí en esta, en esta ventanilla, la 145 de la calle Brian, es una ventanilla, la 145, nada más, los mismos empleados como que la hacen de juez. Ok, si usted no pidió una audiencia cuando fue. No me dieron chance de hacerlo. Ok, porque normalmente lo que se hace es esto. Se va a la 850 Brian Street en el cuarto 145 y ahí se va y se pide una audiencia para hablar con el juez. Es una audiencia de lectura de cargos. Cuando se pide esa audiencia, le dan una fecha, después se va a la corte, se entrega una declaración inicial de no culpable y se pide una fecha de juicio. Después es necesario regresar en la fecha de juicio donde el juez va a decidir si usted es inocente o culpable. Ahora, si por un milagro el policía ni se hubiera presentado, ahí le hubieran retirado los cargos por completo. ¿Qué iba a decir, Marcos? ¿Eso es lo que tiene que hacer él ahora? No, ya muy tarde, porque si ya lo mandaron a colecciones, ya es muy tarde. Es algo que él tuvo que haber hecho antes. Él debería de haber pedido una audiencia para hablar con el juez. Lo que pasó es que él fue a la ventanilla simplemente con el citatorio y le dijeron a él, ok, la multa es 1,400, ¿me entiendes? Pero posiblemente no le dieron una opción o él no estaba consciente de que tenía la oportunidad de poder hablar con el juez. Bueno, caballero. Primero fui y me dijeron, tienes que hablar con el juez. Ya. Fui con el juez y con una copia de mi... Oso fue el juez. Oso sí fue el juez. Y que si yo no recibía esa carta, que fuera para atrás otra vez con el juez. Fui a las seis semanas y ya me habían mandado a colección. Ok, so usted tiene que ir a la... A ver, tiene que ir a la 101, que es otro cuarto. La 101 de la calle Bryant Street, ahí en San Francisco. Y tiene que hacer una cosa que se llama trial de nuevo o juicio de nuevo. Hay unas formas que usted tiene que firmar, tiene que llenar. Tiene, ahí va a decir la razón por cual usted va a tener que poner la excusa por cual usted quiere esta audiencia. Pero eso es lo que usted debe hacer. Si fuera usted y yo regresara de nuevo a la 850 Bryant Street, al cuarto 101 en la ventanilla de tráfico. Y ahí pide siempre que quiera hacer otro juicio. ¿Cómo se dice? Se llama trial de nuevo en inglés. Trial de nuevo. I thought it was in French. Bueno. Es verdad. Es latino. Hello. Hello. Hola, hola, buenas tardes. Sí, señora. Oiga, una pregunta. A lo mejor no sé si me la puede resolver. Lo que pasa es que hace como una semana más o menos, yo fui a la tienda. Es primera vez, ando desubicada. Quise estacionarme, toqué un carro. Sí lo alcancé a tocar, no le pasó nada a lo que yo vi. Me regresé así para atrás, me estacioné. Y chequeé que nos hubiera golpeado algo y me fui a la tienda. Al salir de la tienda, para eso estaba una persona morena ahí. Vi que llamó a alguien, me imaginé, pero la verdad no le tomé mucha importancia porque no vi que tuviera nada de carro. Entré a la tienda a comprar mi mandado, salí y para eso ya estaba a la muchacha que trabajaba ahí mismo en la tienda con la persona que vio el fuertemente choque. Me dijo, oye, me echó casa en mi carro, fuimos. Le dije, pero es que yo no vi nada, no tiene nada. No, mira, de lejos que se ve que hundido y que yo no veo. Ok, so, debe preguntarle, a ese punto llamaron a la policía. El muchacho llamó a la policía, pero nunca se acercó. La policía estaba lejos, bueno, estaba a un lado de la tienda. Viro a la muchacha, para no hacerla larga, saqué mi licencia, le checó mi licencia. Bueno, ella me dijo que sus aseguranzas, yo ahorita no tengo aseguranzas porque la corté por lo mismo, me quedé sin trabajo. Mi pregunta es, la policía nunca tomó, nunca llegó conmigo, ni nos tomó preguntas ni nada, no sé qué le diría la persona, el que le habló. ¿Pero usted no se quedó ahí hasta que llegara la policía? Ah, no. Estaba ya la policía cuando yo salí de la tienda. O sea, yo al momento que toqué el carro, como no vi nada, se me hizo fácil irme a la tienda y comprar mi mandado y regresé. Ya cuando salí, la policía estaba en una esquina, no me vio, o sea, no vino ni nada. No sé si se levantaría hasta o al. Ok, so, ¿usted nunca habló con la policía? No. Ok, so, ¿y después qué pasó? O sea, llegó la muchacha, me dijo que sí, ella veía golpe, yo le dije no. Yo llamé mi esposo, chequeé, me dice, es que no se ve nada, le habló con ella y dice, es que no se ve nada. Dice, pues mi segurança se va a cargar de todo y ya ellos que se arreglen. Pero mi pregunta es, yo ahorita no tengo aseguranza, me habló hace aseguranza hace, eso pasó como el martes, más o menos miércoles de la semana pasada, y el profesor me llamó y me dijo que había pasado, le comenté todo como pasó. Sí. Le dije, yo soy primera vez, no sé si tenga que pagar cuánto o tenga que hacer. Me dijo, necesito que ella, no nada más me texteó, necesito que ella me autorice para levantar el carro y para todo eso. Pero yo tomé fotos y yo no veo el golpe, no sé ahí qué me puede aconsejar. Bueno, el problema es que no tenía seguro. Es el enfoque mío ahorita porque técnicamente es un delito menor aquí en el estado de California conducir un vehículo sin seguro. Ahora, ellos tuvieran un año desde la fecha del incidente para presentarle cargos y si no lo hacen dentro de un año, el estatus de limitación se expirara y ya no pudieran proceder contra usted. Bueno, a este punto, viendo que no tiene seguro, la realidad de la situación es que si usted tomó fotos, si usted tomó videos y si claramente no hay ningún daño y usted puede especialmente enseñar con video que su carro estaba ahí y usted estaba ahí y que claramente no hay nada que se ve, es probable que si esta persona quiere llevarlo a lo ridículo, ella pudiera hacer una demanda civil y usted simplemente pudiera ir a la corte y enseñar que no había ningún daño y puede enseñar las fotos o videos y un juez en la corte civil pudiera decidir eso. Es muy desafortunado de que alguien quiera hacer un gran escándalo de algo tan pequeño, pero hay personas que hacen esos tipos de cosas. Pero yo creo que el problema es que... Déjame preguntarle, ¿qué cantidad de dinero el seguro está pidiendo que tiene que pagar usted? No, 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 no me dijo. Me dijo que estaba esperando que su clienta adviera la orden de que yo le arreglara el carro. Entonces, eso fue hace dos, tres días. No me han llamado ya de nuevo. Ya, bueno, la cosa es esto. Yo sé que hay mucha gente que le gusta abusar del sistema. Eso pasa muy frecuente. Lo mejor es siempre esperar lo que la compañía de seguro diga y ellos obviamente tienen que tener una justificación por cual ellos ya han llegado a cierta decisión. Y si ellos deciden que usted tiene que pagar X cantidad de dinero, usted puede decidir, pues, vale la pena pagarlo o puede decir, no, yo voy a pelear esto. Si lo va a pelear, pues, ellos van a tener que hacer una demanda civil contra usted. Y ahí en la corte civil, con las fotos y videos, ahí se va a tener que defender. Pero, como diría, es una cosa muy desafortunada y yo dijera en otras circunstancias que tomara acción más agresiva, pero el problema es que usted no tenía seguro cuando esto pasó. Y eso es un problema para usted, ¿me entiende? Es un gran problema. La pone en una posición donde la pudieran perjudicar. Bueno, pues, la mejor de la suerte, señora. Muchas gracias por llamar. Alex, nos estamos despidiendo. El tiempo se me ha terminado. Ah, sí, Marcos. Recuerden, si alguien en su familia, si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito y si necesita representación en la corte, llame ahora para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Recuerden, por favor, no estén manejando sin seguro aquí en el estado de California. Es un delito. Y si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, en Norte de California, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Abogado Criminalista, área de la Bahía, donde tenemos miles de videos donde las personas pueden aprender más sobre los casos penales, Marcos. Gracias, Alex. Bienvenido.